Bueno, en el día de hoy se dio a conocer que la FIFA sanciona a Messi con 4 fechas Quedan 5, 4 fechas sin Messi Vamos a ver que opina la gente, vamos allá Merecía la sanción porque es un gran futbolista y no vamos a poder Vamos a poder pero no va a ser lo mismo Messi, si es que no está en Argentina ni en Barcelona no va a ser lo mismo Porque sin él, no sé qué decir Sin él, no sería tanto lo mismo, ya lo ganarían tanto Yo creo que Messi no tiene que salir sancionado porque es un gran jugador Y yo lo apoyo mucho pero aunque no lo conozca tanto Y tiene que jugar los partidos de Barcelona y de la Argentina ¿Qué tal sobre la sanción de Messi? Que no, que no, o sea, está todo malo, nos quedan 5 partidos y como que la sanción en 4 es como No sé, no, nunca está todo arreglado Está todo arreglado, güey Ese estuvo arreglado para mí Está todo malo Debería reemplazar a Messi Para mí sería a la Messi Para mí también, bueno, no sé, o sea, por la técnica de correr y como O debería poner un meñocampista Sí Para hacer enganche, que si no hay O otra, otra formación Digo a la chula Yo podría darnos de Bien ¿Clasifica el Mundial sin Messi? Eh, para mí, sí, o sea, no le voy a entrar a esta mierda Pero a mí no No, hasta yo he perdido Bueno, sin Messi, no sé si la selección va a ganar No, no va a ganar, porque sin Messi no somos nada Claro, si nadie juega bien y tipo una mierda Bueno, y vos ¿Qué opinás sobre la sanción de Messi? ¿La merecía? ¿No la merecía? ¿Qué va a hacer de Argentina sin Messi? Esas fueron las historias De lo que opinan los salteños Espero que les haya gustado Y bueno, mandanos mensajes de lo que opinas vos Nos vemos hasta otra entrega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!